Seguimos haciendo los repoblamientos como está programado para este mes de junio. Estamos haciendo un repoblamiento en el río Muyo, en el centro poblado Malat, en el sitio José Sabogal, de la provincia de San Marcos. Estamos entregando a este cuerpo de agua 5.000 animales al vino de trucha y creemos que con esto podemos darle valor a este recurso importante y creemos que la gente se sienta comprometida también en cuidar y preservar este recurso vital que es el agua. Tenemos programados 5.000 alevinos de trucha en cada cuerpo de agua. El día 20, como les comento, haciendo el repoblamiento en el río Muyo, en coordinación con las principales autoridades, con el consejero regional, en este caso con el señor Valentín Castañeda, y así ha sido la coordinación, incluso con la gente, para que se haga entrega de estos alevinos. Y el día 23 estamos en el río Jadibamba, de Guasmín, Celendín. También estamos haciendo la coordinación con las autoridades ahí en la zona, hacer la entrega de los 5.000 alevinos a este río de Jadibamba. En el río Chancay, Tongot, por ejemplo, también estamos haciendo llegar el día 26, también se han hecho las coordinaciones con los consejeros regionales y con las autoridades de la zona para hacerlos llegar y hacer repoblamiento en este río. ¿Cuál es la finalidad de hacer este repoblamiento? La finalidad, principalmente, es poder darle valor a estos recursos hídricos. Este año tengo programado hacer entrega de 50.000 alevinos, 10.000 y hacemos el repoblamiento en la laguna Namococha. También nos mencionaba que nos avecina un congreso respecto a este tema. Es importante también dar a conocer este importante evento que estamos organizando, el gobierno regional, a través de la dirección regional, conjuntamente con la Universidad Científica del Sur, para el 13 y 14 de julio estamos organizando este congreso importante de agricultura y desarrollo rural. Incluso van a venir ponentes internacionales como de Colombia, Chile, Ecuador, tenemos de Estados Unidos, de México, España. Entonces yo creo que la gente especialista de estos países que he nombrado van a venir a poder transmitirnos sus conocimientos.